nada más, nada más ahí para para darles un sopapo, aunque ya ni ganan, ni dan, ni ganas dan Kike Legorreta, porque solitos están así, aventando piedras sobre su propia cabeza y bueno, pues ahí van, y mole doña María. En fin, hoy, como siempre, pues vamos, la mañanera da, es noticia, el presidente ya convirtió esta tribuna, pues en una clase de periodística, y también pues les da, le está tundiendo durísimo a Ricardo el cerillo Anaya, el cerillo Anaya le decían allá en Querétaro, y bueno, Anaya ya se sabe, anda prófugo alrededor del cuadro, de de su cuarto, y con estas camisas cuadradas que ya comentábamos ayer, sencillamente no se quita, o tiene muchas ahí en su closet, pues está que, que no se la acaba, perdón por el exabrupto de Kike Legorreta, que no se la acaba, pero, ¿qué te parece si vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador? Pues en otro video, en otro video más sobre Ricardo Anaya, y después nos das tu punto de vista, Kike, vamos a ver. Vamos a seguir apretando, le vamos a dar otra vuelta a la tuerca, pero para que se acabe por completo la corrupción, que ese era el principal problema de Pemex. Baste decir que ahora todos los escándalos estos que hay del señor Anaya tienen que ver con Pemex, porque se sacaba dinero de Pemex para comprar votos de legisladores, que ahora son opositores, les pagaban para que votaran a favor de la privatización del petróleo. Ese es el debate de ahora. Pues ahí está, Kike, le gorreta otra respuesta más, porque este señor sigue, pues, deleitado, engolosinado, filmando, pues yo creo que cada dos o tres horas, un videíto para lanzárselo ahí a sus amigos influencers, porque ya está en esa categoría. Yo diría que ya se le está olvidando el objetivo y dice, no, yo voy a hacer carrera presidencial a través de 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 los influencers. En vivo. Le quiere copiar a a Samuel García, Richard. Le faltan cachetes, Kike. No, bueno, te pasas. No, pues es que digo ahorita obviamente pues tenemos que presentarle los los datos duros y contundentes de la información y obviamente un un pedazo de la mañana que vamos a tratar de recuperar, pero bueno, los platicamos, el presidente López Obrador empieza a hablar de los maestros de Ricardo Anaya y menciona a Diego Fernández de Ceballos como su maestro y que Diego Fernández de Ceballos es conocido como la ardilla porque se la pasaba en los pinos durante no sé cuánto tiempo y que este Diego Fernández de Ceballos este fue titular a este mentor de de Ricardo Anaya y que por eso le sigue sus pasos y después menciona Salinas de que Diego Fernández era amigo de Salinas y bueno ahí el presidente López Obrador exhibió tremendamente estos personajes que ahí salieron después a llorar en redes sociales, pero después de estos mensajes de que Ricardo Anaya no no habló de esta de esta situación de de que el dinero de Pemex se usaba para para pagar sobornos y se usaba para comprar legisladores, no, él no habló de eso, Ricardo Anaya habló de otra cosa, así que por favor mi estimado Alexis, vamos a ver el video de Ricardo Anaya y qué fue lo que dijo Ricardo Anaya al respecto no sé ustedes, pero a mí ahora sí ya me está preocupando la salud mental de López Obrador, el mentiroso compulsivo que tenemos en Palacio dijo ahorita hace unos minutos en la mañanera que Carlos Salinas es mi maestro, saben qué era yo cuando Salinas entró de presidente en el 88, yo era un niño de nueve años, es un señor al que jamás he saludado en mi vida, de veras que ya es preocupante, tu salud mental Andrés Manuel ahí está Ricardo, ahí está, ahí está este Ricardo Anaya, a ver, perdón, te interrumpí, no, 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 tú dale querido Kige Legorreta, porque yo le voy a dar hasta con tubo, con tubo porque no, híjole, dale, dale, por favor, te lo pido y ahorita yo me dejas llegar y darle unas unos tubazos al cadáver de este granuja ¿Quién soy Ricardo? Estoy muy preocupado por la salud mental de Ricardo Anaya, parece que su software no se actualizó desde el 88, Ricardo por Dios, o sea, ya, no voy a hacer corajes, no voy a hacer corajes y voy a dar mi punto de vista de este tema, es increíble Ricardo, que el presidente les da cátedra de los datos duros de cómo evidenciarlos, de cómo exhibirlos, de cómo cómo el presidente les enseña sus verdades, y llega Ricardo Anaya y dice, el presidente dice que Salinas fue mi maestro, ay, por Dios, y dice que ve la mañanera, o sea, se quiere agarrar de ese espacio público e informativo para los mexicanos para decir que lo persiguen, y sale con la batea de babas de que el presidente dice que Salinas fue su maestro, no, pobre, pobre oposición, y pobre México que tiene una oposición tan triste, tan tan falta de atención, y hasta me sentí mal porque dice que en el 88 tenía, ¿qué? Ocho o nueve años, yo en el 88 todavía no existía, o sea, imagínate nada más, y sé que, y sé, y sé que la amistad que tiene Diego Fernández de Ceballos y Salinas desde hace mucho, el presidente también los exhibió que en el noventa y cuatro, cómo se escudó en los debates posteriores a lo de el asesinato de este colosio, entonces, Ricardo, ¿qué, qué, 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 qué estamos viendo? O sea, o sea, Ricardo Anaya neta se quiere convertir en ese personaje de la oposición y, y, y no tiene fundamentos para hacerlo, Ricardo, o sea, de verdad, es, es tristísimo ver este video, o sea, ya, ahora ya quiere hacerlo en forma vertical, Ricardo, te sobró mucho espacio aquí, eh, o sea, si eres, si ya quieres ser influencer, o sea, que encuadren, que te encuadren bien ahí, hermano, ahí te encargamos esa parte técnica, mi estimado Ricardo. Sí, no, fíjate, este ya no es oposición, este tipo ya es completamente, completamente un criminal, es un criminal, es un ladrón, es un prófugo, es alguien que le quitó a mexicanas y mexicanas dinero, y se lo gastó en casas, casas que supuestamente, pues, le le donó su mamá, dinero que le donó supuestamente su mamá. Fíjate, ahorita que nuestro querido productor Alexis nos estaba poniendo las fotografías que ayer compartíamos precisamente en el reportaje que publicamos en Regeneración MX, en esa fiesta, ahí, la magistrada Gabriela Fernández de Ceballos, está abrazada de el cerillo Anaya, así le dicen, yo, yo, el pollito y otras cosas, pero ahí está con Anaya, abrazada, pero en esa misma fiesta, también estaba Salinas, y yo no lo veo, o yo lo veo muy arrugadón, yo lo veo muy arrugadón como para nueve años, dice que no, que no lo veía desde que, yo tenía nueve años cuando Salinas, sí, pero aquí estás en esta fiesta, amigo, estás ahí, en la fiesta de los Fernández de Ceballos, estás retratado, por más que los hayan querido quitar, y lo niega. Entonces, estamos ante un ladrón, ante un pillo, de muy baja laya, y está siendo un embarradero, Quique Legorreta, público de los datos duros, porque imaginen, yo no ve, yo no entiendo cómo es que no los estamos mirando con microscopio, porque él dice, estas casas me las donó mi mamá. Ah, caray, pues entonces, ¿cómo? ¿Qué capacidad tiene la mamá para hacer este tipo de donaciones, si le concedemos esa duda? Ahora, dice, mi esposa la compró a chispiajos, o sea, 6 millones 800 mil pesos que costó la casita, y que de acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, fueron a certificar, y que en efecto una es de la mamá y otra es de Ricardo Anaya. Entonces, ¿de qué se trata esto? Estamos ante pillos, ante mentirosos, y e influencers, entonces este tipo de cosas son muy peligrosas, porque imagínate, mentiroso e influencer, y amigo de Calderón, de Diego, y de toda esta gente, no, es terrible, pero como bien dices, Quique Legorreta, vamos a escuchar esta segunda parte de que comentó el presidente de la República, pues sobre sobre Anaya. A Diego le decían la ardilla, porque vivían los pinos. Este señor también iba a los pinos y tenía muy buena relación con Peña Nieto. Entonces, va subiendo, 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 le ayuda en todo a las privatizaciones de la industria eléctrica, del petróleo. Y el director de Pemex, desde entonces, lo acusa de recibir dinero y la denuncia la presenta el mismo gobierno de Peña Nieto. Y ahora que lo citan a declarar, se le hace fácil al señor decir, me está persiguiendo el presidente. ¿Qué tengo que ver yo con toda esta historia que les estoy contando? Nada, lo único que he hecho es denunciarlo siempre, pero no es mi fuerte la venganza, no tengo que ver absolutamente nada con la denuncia de este señor. Él tiene que aclarar si recibió o no recibió el dinero. No hay persecución en este gobierno. No hay persecución en este gobierno. Hay persecución, no hay persecución, querido Quique Legorreta. ¿Tú cómo ves este asunto? Si es un martes, si es una víctima, el serillo en ella. Muy víctima, pero victísima, Ricardo, por supuesto, sí, claro. No, al presidente solamente le faltó decir, y yo por qué diría el respetable de Guanajuato, bueno, no, ni tan respetable, pero bueno, el expresidente de Guanajuato, ¿verdad? Nada más le faltó decirle eso al presidente López Obrador, mientras hablaba al respecto de de este personaje y de esta escándalo. Es que ya es como una, mira, no, no lo voy a meter a terreno de espectáculos, pero es como ya un 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 personaje que quiere ser que hablen de él de para bien y para mal, lo que es Ricardo Naya, ¿no? Y ahí tenemos, nos está mostrando este el productor Alexis, los 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 post y memes que le hicieron a Ricardo Naya por publicar sus fotos y que de esa ser es gracioso, ¿qué fue lo único que obtuvo? La exhibida solita, solito se exhibió y solito el presidente López Obrador, lo terminó por exponer vaya forma víctima, me parece es una burla, la inteligencia de los mexicanos que crea que los mexicanos van a pensar que es una víctima, aunque hay unos ciertos sectores, no hay que tampoco demeritarlos que si lo creen y si y si sienten que es una víctima de López Obrador, pero pues eso va ya en otro, en otro, en otro, en otra bolsa, mi estimado Ricardo. Pero si hay que sangolotearles ahí la la información querido Quique Legorreta, porque imagínate esta clase de personajes que sean tomados como referentes, que estén aspirando incluso desde la cárcel, porque así dice, no, yo no quiero ir ahí a comparecer al reclusorio, porque eso significaría que no voy a ser candidato para para las próximas elecciones presidenciales, imagínate un pillo todavía está pensando desde la cárcel que le puedan quitar sus derechos políticos y que ya no va a ser presidente de México, qué cara dura tiene este este cabecilla, hay que decirlo con todos, es un cabecilla, es un cabezotas, en fin, es un cabeza de cerillo. Este tipo recibió dinero, está ahí la 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 imputación directa, lo es una investigación muy sólida, a este tipo le le recibió el chofer los seis millones ochocientos mil pesos en el estacionamiento de la Cámara de Diputados, así lo están presentando, así lo están señalando, y a esto hay que agregar otras investigaciones, y sale con esa fotografía que estamos viendo ahora, y dice, no, aquí estoy en la casa de mi mamá, esta pared que ustedes ven aquí atrás, es esa, es la pared de esa casa, ahí estoy, ¿eh? Entonces, es de un burdo, es ya prácticamente escatológico, querido Quique Legorreta.